Que bueno que continúan con nosotros en Iglesia y Actualidad y ya en la parte final de nuestro programa vamos a actualizarnos con las noticias de mayor relevancia que sucedieron en nuestro país y vamos a iniciar con el anuncio del aumento de salario. Es una noticia que definitivamente alegra porque todos nos hemos visto afectados por el aumento de la canasta familiar, el aumento de los combustibles, los servicios de primera necesidad siguen aumentando pero seguimos teniendo los mismos salarios. Y ya esta medida ha sido conversada y solamente queda pues ver cuándo va a entrar en vigencia. Bueno yo creo que es una gran noticia que llena de alegría al pueblo dominicano sobre todo a aquellas personas que están colaborando, trabajando en el sector privado que deben de tener un aumento salarial de manera de cada uno de acuerdo a la capacidad de cada empresa. Y yo creo que hay una especie de escala donde se dice en qué consiste aquel aumento. Pero yo creo que esto llena de alegría a todas las personas que están colaborando, trabajando y aportando también a la sociedad. Porque la verdad es Emilian y cada uno de mis hermanos que nos siguen, cómo ha ido subiendo la canasta familiar, cómo ha ido subiendo también la gasolina, los combustibles, cómo ha ido todo disparándose. Fruto yo no sé si de la pandemia o si de precios del petróleo a nivel internacional, pero la verdad es que estamos afectados por todas estas alzas en nuestro pueblo dominicano. Es así, es definitivamente insostenible la calidad de vida tan alta que estamos presentando, sobre todo quienes residimos aquí en la ciudad de Santo Domingo donde todo es sumamente costoso. Si me dices en un pueblo y mientras más lejos de la capital, pues es más barato vivir, pero es insostenible la calidad de vida tan costosa, o sea, en comparación con los salarios que la mayoría tenemos. Entonces, estas medidas han sido bien recibidas. Yo creo que también se estaba esperando porque todo sigue en aumento y solamente, bueno, esperar que sea general, que no solamente sea el salario mínimo. Bueno, hay una escala que están poniendo desde que gana 10, que gana 15, que gana 20, hay una proporción que va a ser el aumento. Lo único que todavía no se ha dicho a cuándo va a entrar en vigencia este acuerdo, que ya el presidente se ha reunido con todos los sectores privados, lo que tienen que ver con este asunto, y entonces ha sido un acuerdo que ha sido recibido a unanimidad, y yo creo que llena de alegría, pero debemos de seguirnos dando la mano porque la canasta familiar está costosísima, y como tú apuntabas, las personas que están fuera de la ciudad, quizás tienen un estilo de vida más fácil, porque, más fácil simple y llanamente, porque el que está en el campo, Millian, siembra una mata de plátano, o una mata de yuca, o cualquier otro ingrediente, las verduras, y también cría un animal, se come el huevo, y eso no tiene un costo tan alto. No, y el alquiler no es tan alto tampoco. Exacto, y por lo general, en los campos la gente tiene su casita. Aunque sea sencilla, la tiene, y cuando se está alquilada, el pago también es mínimo, es mucho más económico. Ahora, aquí, los que vivimos en la capital, el costo de vida es muy costoso, muy alto, no es tan fácil. De hecho, la ciudad de Santo Domingo es considerada la más cara del Caribe para vivir, la más cara de todo el Caribe y centro, la más costosa. Eso es así, sí. Por eso es que mucha gente decide irse al interior a vivir, emprender en cualquier provincia, porque aquí cuesta, quizás vivir en un sector clase media en el interior es más fácil que vivir, bueno, quizás no es así, que vivir en un sector clase media aquí en la capital. Así es, de todas maneras, aquí es que estamos y tenemos que seguir hacia adelante. Tenemos que seguir batallando. Batallando, positivo, y también pidiendo al Estado que siga promoviendo los salarios, los empleos. Sí, porque muchos empresarios se han beneficiado económicamente en la pandemia, a otros que no, y podemos hacer ahí el cambio drásticamente porque ha sido modificado el toque de queda y ha sido quizás por esa presión de mucha gente, de muchos sectores económicos. Así es, y hablar del toque de queda, ¿verdad? Hay un nuevo, una nueva fase, ¿verdad? Es así, ya arrancó el toque de queda a partir de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Empezó esta semana, mucha gente, como acabo de decir, sobre todo restaurantes, gente que trabaja de noche, lo ha recibido de manera positiva porque era algo que ya deseaban de que se modificara el toque de queda porque es mucha gente que depende de ese trabajo nocturno. Mucha gente dice que va a volver el rebrote. Es difícil porque estamos en esta situación desde el inicio, desde que arrancó todo esto. Salud versus economía. Sí, y el próximo miércoles 21 comienza la tercera fase, ¿verdad? Del toque de queda, que ya se unifica de 11 a 5 de la mañana. De lunes a domingo. De lunes a domingo. Y entonces se supone que tenemos más tiempo los fines de semana. Y yo creo que más que felicitar, lo que tenemos que hacer es la exhortación, señores. Si el pueblo, el Estado se está abriendo paulatinamente porque lo está demandando todo el mundo, no podemos vivir en un toque de queda y tenemos que aprender a vivir con pandemia y ya lo estamos haciendo. Tenemos un año y medio con la pandemia. Es verdad que mucha gente ha partido de este mundo, han terminado su vida, pero nosotros tenemos que seguirnos cuidando y tenemos que apostar a nosotros y que tenemos que salir airoso de esta pandemia. Simple y llanamente, haciendo la vacuna, es verdad que uno se rebrota, se contagia de nuevo con la vacuna. Pero, señores, no es lo mismo estar vacunado que no estar vacunado. Y ahora se está poniendo la tercera dosis, ¿verdad? Sí. ¿Tú te pusiste la tuya ya? No, no me he puesto la Pfizer. Yo tampoco, todavía no me la he puesto, pero no descarto, me la voy a poner. Me la voy a poner para estar más protegido, porque esta vida la tenemos que cuidar. Y no solamente la vida de nosotros, Millian, también las personas que están a nuestro lado. Mi padre tiene ya unos 86 años, siempre voy y le visito y estoy con él. No quisiera nunca contagiarlo ni a ninguna otra persona. Es así, a seguir con las medidas de bioseguridad para evitar el COVID-19, a seguir cuidándonos, a cuidar a quienes están a nuestro alrededor. Es el principal acto de amor. Es la mejor muestra de cariño, manteniendo el distanciamiento, vacunándonos y seguir echando el pleito, porque estamos en pandemia y hasta que esto no finalice, tenemos que seguir luchando para prevenir el COVID, para ayudar a nuestras familias, porque estamos en una situación totalmente experimental. Todo ha sido muy experimental, porque esto es algo completamente nuevo. Es un virus que vino y se expandió por el mundo. Todos pensábamos que esto se iba a solucionar en dos meses y se ha convertido ya en un año y siete meses. Así es. Fíjate, Millian, yo creo que estamos llegando casi a la parte final. Y no podemos dejar de mencionar el tema que ha acaparado las redes, los medios de comunicación, ¿verdad? Es así. En esta semana, ¿verdad? Los 18 meses de medida de cohesión de Channel Line, el ex procurador de la República, con unos cuantas personas ahí también que están implicadas en esto. ¿Qué dices tú? Esto para mí, yo lo veo como un gran aprendizaje. Todos los que vivimos aquí en la República Dominicana, sobre todo la gente que trabaja en los medios, hemos seguido, seguimos los cuatro años del ex procurador. Vimos que en todo ese tiempo, pues, fue un puesto de mucha atención y fue un puesto muy mediático. Fueron muchas las diferencias. Y yo entiendo que el aprendizaje que nos deja es que tenemos que caminar con mucho cuidado. Tenemos hoy una posición importante y mañana no sabemos dónde vamos a estar. Yo entiendo que este ha sido el aprendizaje que esto nos ha dejado. No podemos quizás asumir una posición como que para toda la vida. Yo he visto también, Millian, que ha habido mucho morbo en torno al apresamiento y la medida de cohesión de Jan Alain y las personas que han estado preso con él. Y el pueblo ha hecho como una fiesta. Yo sé que estamos hambrientos de justicia y tenemos un ministerio público que ha comenzado a tomar, a emprender ese camino, a tomar la cabeza de querer hacer justicia. Y el pueblo está hambriento. Y estamos necesitados, de verdad, porque este pueblo ha sido muy afectado por muchos políticos y funcionarios públicos y privados que se han hecho ricos de hoy para mañana y a costa de, simple y llanamente, encontrarlo fácil. Porque vemos como el Estado, como un arca donde vamos a buscar y no un espacio donde debemos de servir. Y yo creo que apoyamos las acciones del Ministerio Público, de todo lo que está haciendo el Ministerio Público, pero este apresamiento, esta medida de cohesión de Jan Alain tiene que servirnos a nosotros para reflexionar. Totalmente. Es un llamado a la reflexión. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? La moral, los valores que hemos aprendido en nuestros hogares, en nuestras escuelas, dónde se han quedado, qué significa ocupar una función pública en el Estado y también, no solamente en el Estado, en cualquier función privada, en el hogar, en cualquier oficina que yo esté. Óigame, debemos de vivir la reputación porque estar preso no es tan fácil. Y hoy esta persona, muchas personas están afectadas, ¿verdad? Sus familias, sus amigos. Claro, sobre todo. Sobre todo su familia, su esposa, sus hijos. Es vernos en ese espejo. Es simplemente vernos en ese espejo, hacer ese ejercicio. Porque su manejo en los cuatro años dio mucho de qué hablar. Yo recuerdo y prácticamente era noticia todas las semanas. Y yo no lo digo tanto por él, sino que mucha gente a nivel general, sobre todo cuando tiene puestos importantes, piensan que es para toda la vida. Si la empresa no es tuya, no es para toda la vida. No es para toda la vida. O sea, y va creciendo esa ambición. Va creciendo esa ambición, bueno, porque estoy aquí, tengo todas las conexiones posibles, pero no. No es así. Todo tiene un final y a veces el final no es bueno. Así es. Necesitamos paz y necesitamos tranquilidad. Conformémonos con lo que podamos conseguir, con lo que Dios nos regala, ¿verdad? Es así. Ojalá que la situación en el país a nivel general siga mejorando. No solamente aquí, sino en todo el mundo. Tenemos que seguir en oración. Estamos en tiempos muy difíciles, muy tensos, de mucha incertidumbre. Y solamente nos queda unirnos, ser amigos, ser hermanos, ser solidarios, para poder llevar esta carga, esta carga que está siendo un poco pesada y que solo con Dios puede convertirse en más ligera. Ya finalizamos este programa del día de hoy, pero antes, la bendición de despedida. Gracias por estar con nosotros, por reportarnos y por permitirnos llegar a sus hogares. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y permanezca para siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!